Hoy, en el Ferrandón Gavileño, la agrupación gaitera y con amor del municipio de Bolívar. Ellos son los Colosos de la Gaita. Sí, señor, bueno, gracias a Antonio nuevamente con ustedes, Colosos de la Gaita, cortico, porque el tiempo aprende de otra agrupación. Además, un saludo para la ley del Carnaval. Bienvenida, como todos, el señor Antonio Barrera. Maestro Antonio Barrera, siempre lo llevo en la cabeza, maestro. Siempre lo llevo en la cabeza, toda la vida. En que se ponga hasta con los otros 10 años. Un saludo para Jennifer Cárdenas, para la doctora, igual para Jennifer también. Jennifer, la encargada acá del gobernador. ¡Sí, me preámbulo! Con los cantantes, Mani, el profesor de Islaña, Chapatini y el maracucho de Nisiquensi. Cantando el doctor Chapatini, la lengua del chavo. ¡El mafor! ¡El mafor! ¡El mafor! ¡El mafor! ¡El mafor! ¡El mafor! Se viva para la carga y se lo tiene para beber Se viva para la carga y se lo tiene para beber Se malvapó, cala en balanza Se da buen cimiento, se da un dolor Yo no me quedo, cala, pero siempre voy Conmigo, ya conmigo, de esta otra, por favor Yo no me quedo, cala en paz, también me voy Conmigo, ya conmigo, de esta otra, por favor Y por ella se va a la cosa, y por ella se va a la cosa Y por ella se va a la cosa, y por ella se va a partir La barca se va a lanzar y a la copa voy a partir La barca se va a lanzar y a la copa voy a partir Se malvapó, cala en balanza Se va a vencimiento, se va a un dolor Yo no me quedo, cala en paz, también me voy Conmigo, ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo, ya conmigo Conmigo, ya 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 con